¿Qué es la palabra de Dios? Pero quedan espacios vacíos, verdaderos desafíos para la Iglesia en el mundo actual. Por ejemplo, ¿quién se hace cargo de los políticos? Tiene que haber eso. Es cierto, un obispo me decía, los políticos están en todas partes. Sí, pero tiene que haber un carisma especial que se dedica a los políticos. No puede ser que larguemos a nuestros hermanos cristianos, ellos creen, se consideran y son y practican muchos de ellos. Y una vez que son políticos, ya no les hacemos caso. ¿Quién se hace cargo de los narcotraficantes? Pregunto. Y de los guerrilleros, ¿quién se hace cargo? Pero si ellos están en los asentamientos, me dicen, bueno, es cierto, puede ser también, pero hay que buscar una salida. Y de los mazones, señores. ¿Qué se hace con los mazones? ¿Qué ha hecho la Iglesia en todos estos siglos? ¿Quién se encarga de ellos? Ellos dicen que son católicos, pero mienten para ganar adeptos. ¿Quién se hace cargo de las prostitutas y lo que sigue, de los homosexuales, de las lesbianas? Imagínense, hay que buscar una solución. El Evangelio debe llegar a todos sin excepción. De ahí que sea aceptado o no el Evangelio ya es otra cosa, ya no es nuestro problema.